Y aquí esta el ultimo manji Lo único que te quiero hacer ahora es Asi me gusta miiii Que rico es asiiii ¿Ves? Puebe, para que tu lo oiga La muevo, la pongo, te caso y te mando al espacio Asi me gusta miiii Que rico es asiiii Que rico es asi Como si fuera algo whispering Tu la muevo, tu la muevo, te caso Tu puyones, y tu mini faquita Tu vida son tus fechas Masica verde tienes, encima es tu Quieras quiero yo darte linda Un beso en tu chino Buena baila bien Que rico es asi Es Es Que rico es asi So vicious Es una de esas Me lo pone Puede rirlo como una vaina como que si fuera whispering Que rico es asi So vicious Es una Que rico es asi Sin FLEPAR, 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 FLEPAR SO FISH FLEPAR, 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 FLEPAR ES UNA PRESA ESCUCHALO ESCUCHALO QUE RICO ES ASÍ ES UNA PRESA ALÁ